... Estábamos con Virginia Valdioli hablando un poquito sobre de cómo era el proceso. Y te interrumpí antes de irnos a la pausa, Virginia. Sí, entonces también lo que se va midiendo y eso se va a reflejar en las cartas que van a la corte es las intervenciones del golpeador en los grupos. Lo que pasa es que también el golpeador, muchos de ellos son bien inteligentes y saben muy bien a veces qué decir para quedar bien. No es que lo van a hacer, pero es lo que se tendría que hacer. Pero también un facilitador de grupo que está entrenado clínicamente puede también ver que no solamente lo que dice, sino por ejemplo cómo trata a sus compañeros. En nuestro centro es muy obvio cómo el golpeador trata a las mujeres, sobre todo cuando tienen que registrarse, cuando necesitan una carta. ¿No es cierto? Se ve una gran diferencia cómo tratan a los hombres y cómo tratan a las mujeres. Una pregunta quiero hacerte. Si las personas, por ejemplo, van obligadas, algunos no quieren cooperar y hay que hacer un informe, ¿qué pasa con ellos? ¿Se devuelven a la cárcel? Depende mucho de lo que el juez diga. Nosotros ponemos en la carta exactamente lo que está pasando. Algunos jueces dicen, si este señor ha venido y ha estado y no ha faltado nunca, déle en el diploma, con eso a mí me basta. O sea, no importa si el señor aprendió, no aprendió, si corrigió su conducta o no la corrigió, el hecho es que tiene que cumplir las 52 semanas y el hecho de haber estado ahí es suficiente prueba para un juez. Para algunos jueces sí. ¿Haya aprendido o no haya aprendido? Para otros, para otros no. O sea que muchas veces nosotros pedimos una extensión y entonces a veces el juez le pide que venga más tiempo. Ok. Pero otras veces, y además es muy difícil porque muchas veces el golpeador dice, no, el facilitador del grupo me tiene rabia, por eso me hace estas cartas, pero yo voy siempre y siempre estoy a tiempo. Como los niños. Entonces es muy difícil para el juez, más además los jueces que no tienen ningún entrenamiento psicológico, poder interpretar las cartas. Sí, ellos son jueces, ellos saben de leyes, son abogados y todo. Doctor, ¿se origina esto en la niñez? ¿Esto viene en los genes? ¿Esto un bebé viene ya con los signos de que va a ser golpeador en el futuro? Bueno, como hemos mencionado, poderle ayudar a estas personas es tan difícil. Entonces, el enfoque entonces es trabajar con la niñez, la adolescencia, para que no se desarrollen este tipo de personalidades. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en nuestro centro, trabajamos mucho con las víctimas, con las madres, en grupos de padres y de apoyo a víctimas de violencia doméstica, donde les enseñamos la importancia de ellas para poder darles el cariño, el amor, la aceptación a estos niños. Porque si no, estos niños que ya están expuestos a este tipo de caos y violencia, también van a ir desarrollando esas personalidades. La idea es de poder guiar, informar, modelar a estas madres, cómo poder guiar a estos niños, darles las necesidades básicas, para que ellos no desarrollen este tipo de personalidades. Desde su punto de vista científico, médico, ¿existe la recuperación para un golpeador? ¿Existe la posibilidad que deje de serlo? 100%. Si yo no lo creyera así, no estuviera en esta rama de psicología. Simplemente que, como ella mencionó, una persona que ya lo ha hecho por años y años y años, va a estar mucho más difícil. Ok. Virginia, la última recomendación, cortito, para las personas que están sufriendo violencia doméstica. El ánimo. Que piensen que la única forma que pueden detener la violencia doméstica es reportándola para que haya un paro, para que haya, no es cierto, una consecuencia negativa a esa conducta, que es una conducta delictiva. Y al mismo tiempo, todas las madres que tengan en cuenta de que a veces es mejor tener una familia sin un padre, que tenerla con un padre que está modelando violencia, intimidación y abuso. Ok. Le damos las gracias a nuestros invitados, al doctor José Corena y Virginia Baldioli. Gracias por haber venido el día de hoy con este importante tema. Y a ustedes, muchas gracias por la paciencia. Los esperamos en nuestro próximo Frente a Frente. Muchas gracias. 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 Gracias.